Creo que esto no pueden activar el audio. Vamos a permitirles activar el audio. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, hasta ver la nota de la prueba. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar despacito de cada una de las cosas. Estaba viendo las notas de metodología que, bueno, les ha ido bastante bien a las personas que las dieron, ¿no? Ahí está la distribución de las notas. Y, pues, la mayoría de personas que son 18 participantes están entre el 16 y el 17. Uno está del 10 al 11, uno está del 12 al 13. Y de ahí, pues, la mayoría de personas están sobre el 15. Bien. A ver. Vamos a ver. Vamos a la optativa. Vamos a la optativa para poder hablar de esto. Área personal. Optativa. Ya, pues, estaba ya viendo algunos de los códigos que presentaron ustedes. No califico ninguno hasta ponernos de acuerdo con ustedes mismos de las penalizaciones que vamos a hacer. Entonces, ponemos aquí el feedback de la lección, ¿no es cierto? Uno. Y resolución. A SM1. Muy bien. Guardamos los cambios. Excelente. Excelente. Ya. A ver. Vamos a la... Vamos a la... A la lección, ¿no es cierto? Vamos a la lección para poder hablar de esto. Lección de la unidad de uro, modelización de sistemas complejos. ¿Sí? Yo quiero visualizar la lección. ¿Dónde estamos? Intento 63. Ya. Hablamos cualquiera. Revisión del intento. Ya. Bien. Ahora, esto es para poder ver los términos de la lección, ¿no? Y, pues, poder presentarles el... ¿Cómo es esto? ¿Cuál era la respuesta a la misma, no? Vale. A ver. Vamos a ver. Les daba dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Una en función de la célula, otra en función del tiempo. Por tanto, las variables que cambian en el tiempo es las células, ¿verdad? Está en función del tiempo y la concentración del sustrato que está en función del tiempo. ¿Sí? Mi opción de resolución, ¿verdad? Mi opción de resolución, ¿de acuerdo? Déjame buscarla por aquí. Ah, este escritorio de aquí es. Listo. A ver, volvamos esto para acá. Ah, no es cierto. Y listo. Volvemos de aquí el código que está aprobando. Volvemos también los gráficos. Sí. Ya. Bien. Entonces, aquí pego mi código, ¿no? Ya. Entonces, como ustedes ven, primero se les llama la librería del disol, que es algo que también ustedes lo hacían, ¿verdad? Aquí están los parámetros del modelo. No he cambiado casi ninguno de los números de los anteriores. Aquí están los parámetros del modelo, bla, bla, bla. Solo que están aumentados como parámetros, porque son como valores constantes que aparecen en el juego de las ecuaciones diferenciales que les había dado de texto. ¿Sí? Es más, déjame poner esto acá para que puedan verlo, para que puedan verlo completo. ¿Sí? Eso. Ah, y sí se ve completo, ¿no? Bien. Perfecto. Esto voy a minimizarlo. Ya. Exacto. Ahí creo que se ve bien. Bien. Entonces, parámetros cinéticos. Un max, K, S y N, que son los parámetros cinéticos que necesita la ecuación de Mosser, ¿verdad? El KD, que es la constante de muerte que está aquí, en la ecuación diferencial. YXS, YXPS, YXS, YPS y YXP. Que es lo que se necesita para los cálculos del Q, ¿verdad? Pam, 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 pam. El mantenimiento debido al producto que va a aparecer aquí. Yo le tomé como si fuera un PAME, ¿no? Un PAME, para cogerle enterito el valor de este QP, ¿no? No le cogí este de aquí. Ya. Y le aumenté la D, que es el dilution rate, que es el que aparece aquí en las ecuaciones diferenciales. Les había explicado que dividiendo el flujo para el volumen, aquí nos aparecía el dilution rate. ¿Sí? Y le había puesto también el X0 como un parámetro porque aparece aquí en la ecuación, fíjate. El punto inicial aparece en la ecuación y también el S0, que X0 aparece en esta ecuación de aquí y el S0 aparece acá, que es lo que ha aumentado. Luego, el estado de las variables. Como sé que son dos variables que cambian la X y la S, pues es el punto inicial para las dos variables, ¿no? 1.5 y S0, que había tomado los mismos valores del ejemplo que habíamos hecho en clase. Luego se define el vector del tiempo con una secuencia de tiempo que le he hecho yo desde 0 hasta 60 con un intervalo de 0.5. ¿Sí? ¿Cómo se llega a esto? Es ya viendo cómo salen los gráficos, ¿no? Porque al inicio lo que les decía, se recomienda poner un gran intervalo de tiempo, ¿sí? Y pues ver cómo van saliendo las curvas, ¿verdad? Y viene aquí la definición de las ecuaciones del reactor. Entonces, defino la U, que es la ecuación de Mosser, que ustedes ven aquí. Defino el QP, que es el QP del X y S del tanto. Y luego empiezo a definir los dos diferenciales. Entonces, el diferencial de X y el diferencial de S, que son los que están aquí escritos, fíjate. ¿Sí? De X0 más U menos KD menos el D por el X. Mientras que el diferencial de S, pues ya está dividido, ¿no? ¿Cierto? Se está dividido el volumen para esto. Entonces, tenemos D por S es 0 menos D por S. Aquí tendríamos la U por la X dividido por el YXS, que sale de la ecuación. Y menos del QP, ¿verdad? Por X dividido por el YPS. Y luego digo que la lista de los dos diferenciales es de S, que cambia en función del tiempo. Y T, que cambia en función del tiempo. Esto se lo define aquí, donde está la función, ¿no? En el instante en que yo le llamo la función, digo, ¿cuál es la variable independiente? La variable dependiente es la X, la variable dependiente es la S, y aquí defino la variable independiente. Y luego, pues ya le llamo al ODE, al ODE que es la primitiva para las ecuaciones diferenciales. Donde llamo el vector del estado, del tiempo, la solución, o sea, le llamo a esta función, los parámetros. Y, pues, después le doy directamente a que me dibuje la salida de esta resolución con la etiqueta tiempo y tanto, ¿verdad? Entonces, el rato que le das, remove este gráfico. Que no están haciendo, no está haciendo nada. Remove un plot. Oh. Bueno, démosle un enter, ¿no? Al darle un enter, les debe salir esto de aquí, ¿no? Este gráfico de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, les copio este código en su, en el chat, en el chat del R, ¿sí? Y voy a copiarles el código mejor que saco de acá, y ya lo tenía escrito que es este código de aquí, ¿no? Ya, copiamos este código que se hizo que copiantes, y les pongo aquí en el chat de nuestra reunión. ¿Dónde está la reunión? Clase adoptativa, aquí. Ah, llamada en curso, está. Ya, fin. Y les copio esto aquí en el chat, ¿verdad? Con lo cual, y ustedes podrán comparar los resultados de los chats. Es el mismo código, o sea, es un código muy parecido al código base que les había enviado el día de la prueba, que habíamos hecho en clase y tanta cosa. Aquí les tengo el código. Ya, enter. Para que lo, para que lo tengan, ese es el código de la resolución. Y ya con esto resolvíamos los, las dos primeras preguntas, ¿no? Bueno, gráficos de ese, del sustrato y de las células de función del tiempo, 2.5 cada gráfico, ¿de acuerdo? Luego dice, genere gráficos, ¿no es cierto?, de las células y el sustrato en función del dilution rate. O sea, decir que esta D, ¿no es cierto?, vaya cambiando. Entonces, verán que mi, 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 ¿cómo es esto?, mi, mi, mi forma de hacer las cosas no es la única. Si ustedes, programando de otra manera, llegan a la misma respuesta, pues, excelente. Entonces, ¿qué fue lo que se me ocurrió? A mí me dije, voy a cambiar la D, ¿no es cierto?, voy a cambiar la D, que le he puesto un valor fijo antes, voy a cambiar la D, y voy a hacer distintos juegos de parámetros con distintos valores de D, y genero distintos juegos de parámetros con distintos valores de D, y pues voy a tener distintas salidas, y voy a poner que me las ponga en mi mismo gráfico, ¿no? Entonces, el código es este, ¿no? Fíjate. Creo que lo pueden ver mejor antes de llevarlo al R. Sí, pensaría que ahí le ven mejor, ¿no? Fíjate, es la misma cosa. Fíjate, aquí están definidos los vectores de los distintos parámetros, de hecho, además del inicial, que es el que ya tengo, hice cinco parámetros más, en el cual, si usted observa, lo único que cambia es el valor del parámetro D, que le he ido poniendo varios valores, ¿no? No excedí el valor de uno porque la velocidad máxima es igual a uno. Entonces, y por teoría se sabe, ¿no es cierto?, que no se puede abrir la llave del reactor más allá de la velocidad máxima de crecimiento de los bichos, ¿sí? Entonces, es lo que he hecho. Fíjate, tengo cinco juegos de parámetros más. La definición del rector es exactamente igual, exactamente igual que el anterior, solo que tengo cinco salidas, ¿no? Una salida con cada uno de los juegos de parámetros que ustedes le ven aquí. Y lo que he hecho es colocarlo esto en el mismo gráfico. Aquí pongo las cinco salidas. Y, pues, aquí les digo que a cada una de las curvas me dé, pues, un color para poder diferenciar. Entonces, voy a copiar este código en el R. Voy a copiar este código en el R. En Tull Copiar. Les voy a poner también aquí en el chat de la reunión para que lo tengan el código y puedan hacer las, puedan verlo, puedan tenerlo también, ¿no es cierto? Me voy acá en el R, limpio esto. Déjame limpiar también los gráficos para que... Vamos a ver los plots. Son varios plots que he estado trabajando en el R porque no solo estoy trabajando R con ustedes, sino también con los guaguas de cálculos 2, ¿no? Bueno. Y aquí le pongo pegar. Fíjense, es el código anterior. Y le doy un Enter. Pique. Ya está. Entonces, los gráficos que me salen a mí, ¿no es cierto? Con mi juego de parámetros, como ustedes los pueden ver, están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo sé estas curvas a qué valor de la salida corresponde? Fíjate, está aquí, ¿no? Esto, el RTME siempre en secuencia lineal. Es decir, el Out, es decir, mi juego inicial de datos está con el color azul, que es aquí las células en azul, el sustrato en azul. Luego, el primer juego de parámetros está en rojo, que está aquí en rojo entrepunteado. El segundo juego de parámetros está en verde, que es este de aquí. El siguiente está en amarillo, que es este de acá. El siguiente está en negro, que es este de aquí. Y el otro está en tomate, que es este de acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo veo cómo va cambiando las células y el sustrato en función de cómo va cambiando el dilution rate del reactor. O sea, cómo va cambiando la... O sea, conforme voy abriendo yo la llave del reactor, ¿verdad? Y cómo me va cambiando la resolución de las ecuaciones. Y con lo cual podría dar yo ya respuesta a la segunda parte, ¿no es cierto? Gráficos de XS en función del dilution rate. Es decir, cómo va cambiando esto, ¿no es cierto? En función del dilution rate. Y aquí puedo verlo. Ya. Entonces, de lo que yo estaba viendo en sus lecciones, alguien le puso como un vector del tiempo para el dilution rate. Es decir, le puso como una secuencia que vaya de tal a tal número y que vaya cambiando en tanto. Me parece una idea ingeniosa, ¿no es cierto? Es decir, para no estar escribiendo tantas líneas del código como el que les presento, ¿verdad? Pero viene un problema. El problema viene aquí. La variable independiente de nuestro sistema, todas son derivadas en función del tiempo. Si querías hacerte un vector distinto del tiempo con el dilution rate, pues tendrías que haber obtenido las derivadas, las ecuaciones en función del dilution rate, ¿no? Bien. Bueno, ¿con qué respondíamos al resto de preguntas? ¿Qué nos decía el problema? Dice, ¿cuál es el tiempo para obtener la máxima concentración de células? Esto es viendo los gráficos, ¿no? Esto es viendo los gráficos, más o menos, ¿no es cierto? Fíjate, va a depender del dilution rate, por supuesto, ¿no? Pero, si tomamos el valor más bajito del dilution rate, pues más o menos está por 10, ¿no? En mi gráfico, viendo dónde está la máxima concentración de las células. La otra pregunta era, ¿cuál es el tiempo para obtener la mínima concentración del sustrato? Pues debe coincidir con el dilution rate, ¿no? Ay, perdón. Debe coincidir con esto, ¿no? Si en la curva azul obtengo yo, si en la curva azul obtengo yo la máxima concentración de células, en la curva azul del sustrato, voy a obtener, pues, la mínima concentración del sustrato, y esto debe coincidir, ¿no? El tiempo de la máxima de las células con el tiempo de la mínima del sustrato, que se lo ve. Luego teníamos, ¿qué valor recomiendas del dilution rate para tu diseño? Aquí había que sumarle, ¿no es cierto? Las ideas que nacen de la operación de los CSTR, ¿no? Pues, el comportamiento normal de un CSTR es que tengas la primera fase, ¿no es cierto? Donde le das mucho crecimiento celular, y después ya por el agotamiento de los sustratos, ¿verdad? Y más toda la combinación de las otras variables, pues, se empiezan a hacer planas las curvas. Ustedes ven, se empiezan como a aplanar, ¿no? Si le pusiera un vector de tiempo más largo, podríamos ver esto como, cómo es lo que sucede, verás. Déjame repetir este código. Solo que el vector de tiempo le voy a poner hasta 100, o hasta 200, pongámosle. Hasta 200, sí, sí, 5 es 0, 5. Y resolvamos el sistema con esto. Enter. Sí. Entonces, como tú ves, ¿no es cierto? He hecho esto simplemente para que estas líneas que se hacen constantes, si tú lo ves aquí, ¿no es cierto? Todas las líneas se hacen constantes a partir de un punto. Eso es cuando ya se estabiliza el reactor, y ya la velocidad de crecimiento de dentro de los microorganismos se iguala con el dilution rate. Esto es muy común, muy constante en las operaciones de los CSTRs, ¿sí? Y esto es lo que nosotros llamamos el estado estacionario, porque en esta parte ya las derivadas no están cambiando, fíjate. Esto recuerda que estamos en estas líneas representadas de la resolución de las derivadas, y es de aquí donde ya el cambio de la derivada con respecto al tiempo no cambia. Es por eso que son planas. Entonces, claro, si le hacía más largo el tiempo, ya podía ver que efectivamente, ¿no es cierto? Ya entramos en la dinámica propia del CSTR. ¿Sí? Ya. Y entonces, para responder a la pregunta, ¿qué valor recomiendas de dilution rate para tu diseño? Pues, estos inferiores, ¿no es cierto? El tomate, el negro, son dilution rate que están muy, fíjate que el tomate es del juego de parámetro 5, ¿verdad? Entonces, el juego de parámetro 5 está con un dilution rate de 0.9, que está bastante cercano a la UMAX, por tanto, yo no lo recomendaría, porque ya se ve de que no crecen tanto las células. ¿Por qué es esto? Porque se lava el rector, está abierta tanto la llave del rector, que el rector se va a lavar. Y eso se corresponde con las curvas estas de aquí del sustrato, de que se ve de que no hay mayor consumo del sustrato. Si estuviéramos en una planta de tratamiento de aguas residuales, pues, veríamos, ¿no? Que esta reducción del sustrato es la que nos llama, ¿no? O sea, porque es el contenido de sonidos orgánicos y tanta cosa. Entonces, yo recomendaría, ¿no es cierto? Trabajar en unos dilution rates, en mi diseño, que no es el suyo, evidentemente, eso hay que ver que me escribieran ustedes. Yo trabajaría con estos dilution rates de aquí. O sea, con dilution rates de la curva azul, la roja o la verde. Que en mi juego de parámetros, déjame moverlo hace un poquito, ¿verdad? Que son estos tres primeros, ¿no? Desde 0.05 hasta 0.02, que es el azul, el rojo y el verde, ¿no? ¿Y qué otra pregunta les había hecho? Les dice otra pregunta. ¿Qué efecto tiene sobre el sistema empezar con concentración de célula 0? Aquí la respuesta es básicamente ninguno, ¿no? Básicamente ninguno. Y lo que cambiaría es en la definición de los parámetros, en vez de colocarle el 1.5, que es lo que le coloqué antes yo, ¿verdad? En colocar el valor de 0. Entonces, fíjate. Repito el código y en lugar del X0, 1.5, yo coloco el valor de 1, de 0, que es empezar sin concentración de células al inicio. Mira. En la secuencia del tiempo no le voy a hacer hasta 200, porque la idea era solo que vean ustedes esto, lo voy a hacer hasta 50. Y ya con eso lo tendríamos. Enter. Ya. Entonces, se ve, ¿no? Fíjate que el efecto en los tres primeros dilution rates no es mucho, no es mucho, pero sí en estos de acá, ¿no? Ya empezar, es que es diferente, ¿no? Si no tengo el concentración de células al inicio y le pido que mi reactor funcione muy abierto la llave, pues claro, el lavado es mucho más sensible. Y fíjate aquí tienes incluso, que ni siquiera se reduce la concentración del sustrato, ¿no? Ya con esto, pues, tendríamos resueltas las, la lección, ¿no? Entonces, lo que yo haré para calificar la prueba es, pues, lo que les decía, ¿no es cierto? Coger el código que ustedes me colocan aquí, ¿verdad? Hacer el, copiar el código que ustedes me ponen aquí, pasarme al R, el interés de aquí, lo mío, le voy a poder pegar el del compañero, y le pongo enter. Entonces, esto debería empezar a correr, ¿no? Esto debería empezar a correr, y, pues, aquí tendría que ir viendo cómo estuvieron definidas las cosas, ¿no es cierto? Fíjate aquí, por ejemplo, debería buscar, aquí está, mira, este plot tendría que repetir al compañero, que es la primera, que es la, la primera pregunta, vamos a ver qué tal, qué tal le va, ¿no? Ya, le pongo este de aquí, que me haga el plot 1, esto es lo que me sale del código de aquí, ¿no es cierto? Entonces, esto está, algo raro, ¿no? Habría que ver cómo se definieron los, claro, ¿dónde está el dilution doide aquí? Está con un dilution doide 1, ¡puf! Está bastante, ¿no? Es por eso que se le lava las células, ¿no? Y repetiría este de acá, control copiar, control pegar, pero aquí no veo, aquí veo, ¿qué pasa? ¡Ah! Esto es, fíjate, aquí le hace otro vector con el dilution, con una secuencia de 0 hasta 06, con esto de aquí, ¿no es cierto? Pero el problema es que este vector no es la variable independiente de estas derivadas, ¿no? Entonces, no, no es una buena respuesta, y así, etcétera, ¿no? Así es lo que, lo que calificaría la prueba, y pues aquí ya les pondría mis observaciones, y pues en base a lo que ya va leyendo, ya voy poniendo aquí la, la calificación, ¿no? Entonces aquí escribo el comentario y la calificación, y pues ya estamos listos, mira, me pongo aquí, se me despliega, se me despliega la, nuevamente lo del compañero, y aquí le pongo, le pongo los puntos que yo considero, ¿no? Y ya está. Bien, no sé si tengan alguna duda o pregunta al respecto de la lección, chicos, después de lo que les acabo de explicar, ya copiaron los códigos que les puse ahí en la, sí, a ver, Fausto Andrés Reyes Esteves, dije una consulta en la última, en el último literal, la parte de la concentración, no sé si solo es un razonamiento matemático, también tiene que ver con el desarrollo de la, o sea, de los microorganismos en el reactor, porque por ejemplo yo le puse que no habría, no habría crecimiento por el hecho de que no, no hay células, entonces no sé si, si también puede ser válido esa, respuesta. Pues no lo había pensado, yo lo que había pensado, ya te digo, es colocarle las, las, la condición de que no haya células al inicio, y ver cómo me resuelve el sistema, el, el, o sea, ver cómo me resuelve el R el sistema, o sea, la verdad pensaba en eso, ¿no? O sea, sí, porque de ahí la respuesta que tú me das, parece una respuesta bastante lógica, y no hace falta el R para llegar a esa respuesta, ¿sí? Así que no sé, bien, bien que me lo planteas, no, no lo he pensado, no lo he pensado a veces que eso está bien, si es que eso está mal, o si es que tiene algún, alguna calificación esa respuesta. Karen, Patricia. Hola Inge, disculpe, yo tengo una pregunta, no me quedo muy claro sobre, sobre el dilution rate, porque, ¿cuál era el problema que mencionó cuando se colocaba como vector? Disculpe. Ah, sí, claro, perfecto. Para eso, déjame, déjame abrirme un pizarrón, les comparto la pantalla del pizarrón, para poder, para poder escribirlo, ¿no es cierto? Y, y poder darle a entender, para que, para que les quede más claro esto, ¿vale? A ver, para lo cual, les voy a compartir el pizarrón que abrí, ¿sí? ¿no es cierto? Ya, sí ven el pizarrón, ¿verdad? Ya, entonces, si pensamos en cualquier ecuación de las diferenciales que estaban en la prueba, ¿no? Déjame, déjame, para copiarme a través de las diferenciales de la prueba, déjame ponerme esto, por aquí, ya, mira, voy a poner esto por aquí, para que ustedes también lo puedan ver. Entonces, yo veo aquí la ecuación diferencial, ¿no? Según lo que yo veo, dice que dx, versus dt, ¿no es cierto? Variable dependiente, variable independiente es, esto de aquí, multiplicado por el x0, ¿no es cierto? Menos, pongámosle este término así, la velocidad g, menos kd, menos este d, multiplicado por x, ¿verdad? Entonces, claro, se pone, se pone el, el vector tiempo, ¿no es cierto? Porque el vector de la secuencia, fíjate, aquí se puede ver esto en el código del compañero, en el primer código, ¿no? Mira, el times de la secuencia, o sea, el tiempo, que es la variable dependiente, va a cambiar de esta forma, ¿sí? Si tú tomas y le dices al programa, ¿verdad? Que tienes, ay, ¿dónde está? Aquí, aquí, que tienes otra secuencia, porque le dices, el dilution va a ser ahora, ¿no es cierto? La secuencia, le estás diciendo que resuelva esto, la derivada de x, con respecto a la derivada de d, ¿sí? Ay, no, no, de x, te de, le estás diciendo de que resuelva la, esto de aquí, la derivada de x, con respecto a la derivada del dilution rate, y para esta expresión, tú no tienes ecuación, las ecuaciones están definidas en función del tiempo, fíjate, de x en función del tiempo, variable dependiente, variable independiente, si tú, claro, numéricamente, posiblemente, el, 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 no posiblemente, o sea, de hecho, lo va, va a sacarte un valor numérico, el, el r, ¿no? Pero mira, le estás diciendo de que el dilution va a cambiar, pero, estas de aquí, por esta variable t de aquí, ¿no es cierto? Le estás diciendo, esta es la variable independiente, por tanto, todo lo que es de x, de s, etcétera, está cambiando en función del tiempo, que son las ecuaciones dadas. Tú no tienes una expresión para de x, de, de x, de x, de d, no tienes esa expresión para de x, de d, ¿de acuerdo? Tendríamos que tener la expresión para de x, de d, y ahí sí podríamos hacerle esta, esta opción. No sé si es que me explico ahí de mejor forma. ¿Sí? Este vector definido aquí del tiempo, ¿sí? Es el, eh, te dice en cuánto divides tú el tiempo. Acuérdate que esto hace por un método numérico adentro, entonces tienes que dividir espacialmente la variable independiente, y ahí pues ir calculando las, cada una de las derivadas. Ese es el problema, Karen, Karen Patricia, de que esto no es una buena idea. Posiblemente numéricamente, la él te diga, sí, ya, perfecto, tomo varios valores de esto de aquí, pero él está, sigue sacando las derivadas de s, en función del tiempo, en función de los cambios de esto de aquí. O sea, va a sacar la derivada de x, en función de este cambio de acá. ¿De acuerdo? Y ahí es donde viene el problema. Ya, ya me quedo un poco más tarde, muchas gracias. Listo. Bien, más, algo más de su parte, muchachos, con respecto a la adicción. Inge, una pregunta con respecto al, a esa, a esa misma, a esa misma gráfica. ¿Qué pasa si en lugar de querer resolver la ecuación diferencial con el dilution rate, uno resuelve el ecuación, el balance de masa, igualando a la cero para obtener las ecuaciones fijas, y con eso poder dibujar la tasa de dilución en función de la concentración y del sustrato? Que ahí solo estás tomando el estado estacionario. Eso es hacer lo que, o sea, eso es tomar las ecuaciones, ¿no es cierto? Que se deducen de las presentaciones de uno. Es decir, la derivada es igual a cero. Eso es lo que estás diciendo. El balance, porque, a ver, déjame ponerme, déjame ver si esto me explico mejor, con las diapositivas de estas. Déjame ver. ¿Dónde estás? Diapositivas cinéticas de crecimiento celular. Sí, en esta creo que no es. Ah, no, no está más. Tiene que ser la presentación del CSTR. Abrir. Clases de metodología industrial. Reactor CSTR. ¿Dónde estás? Aquí. Perdón, a ver un segundo. ¿Dónde está la cinética? Nada. Ay, Dios. Cinética de crecimiento. Reactor, aquí está el reto CSTR. Perfecto. A ver si me explico con lo que tú me estás diciendo, mi estimado, mi estimado David. Vale. Vale. Esto es CSTR para encimas, nos llena, ya, CSTR para cultivo celular, ¿no? Entonces, fíjate, se parte del balance de masa, correcto, se parte del balance de masa, se va reemplazando cada uno de los términos, que son los valores que les puse a ustedes, ¿no es cierto? Fíjate, sí, y aquí tienes el diferencial, y aquí está, fíjate, la primera ecuación que les puse a ustedes. Esta es la ecuación general de diseño, esta es la ecuación general de diseño de un reactor CSTR con la vaina celular dentro, ¿no? ¿Cómo se llenan, cómo se llegan a estas expresiones de aquí? Empezando a tener consideraciones. Ya, hija, disculpe. Mi hija, disculpe, no está compartiendo algo. Mi hija no está compartiendo pantalla. Ya, 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 perdón, 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 aquí estamos. Ahora, ahora sí pueden ver, ¿no? Aquí, ya, sí, ahora sí la deben ver. Sí, ¿no? Ya, entonces, fíjate, se parte el balance de masa, claro, para poder diseñar el reactor, se parte el balance de masa, pero para, este de aquí, esta de aquí, esta que estoy marcando en azul, es la ecuación ya general, esta es la ecuación general de diseño del CSTR, ¿sí? Para llegar a estas expresiones que tú ves acá abajo, mi estimado David Augusto, se empiezan a tomar consideraciones como cuáles, que la velocidad de crecimiento sea igual a la D, y que estamos en estado estacionario, por tanto, el diferencial desaparece, y por eso se pueden llegar a ecuaciones de este tipo. Lo mismo sucede en el caso del sustrato, fíjate, exactamente lo mismo, para poder llegar a estas ecuaciones, que están aquí encerradas en azul, aquí está la ecuación que les presenté yo, para la prueba, aquí está el DS sobre el D, ¿sí? Se dice, mira, se le iguala cero, ¿cuándo se le iguala cero a los STRs? Cuando están en el estado estacionario, ¿sí? ¿Van a alcanzar el estado estacionario? Sí que lo alcanzan, pero no desde el arranque, pues, desde que arranque el reactor no es estacionario, entonces, lo correcto es resolver este sistema de ecuaciones de aquí, ¿no? Porque esta es la ecuación general de diseño. En biotecnología industrial, nosotros trabajamos en los problemas y con estas ecuaciones que estaban aquí en color, bueno, es el producto, en color azul, porque decíamos, cuando el CSTR entre en estado estacionario, ¿sí? Pero, la ventaja de poder resolver las ecuaciones diferenciales, es que te permite cogerle desde que el reactor inicia su funcionamiento, es decir, desde el tiempo cero, y es ahí donde, pues, salen las gráficas que les mostraba antes en el código, que ves desde que empiece el crecimiento, sube, 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 y después ya se aplana. Y les explicaba hace un tiempo que si hacíamos más grande el vector del tiempo, pues ya se todas estas curvas, ya se empiezan a hacer planas ahí del CSTR. Este es del estado estacionario. Entonces, no es correcto, eh, eh, hacer lo que tú dices. O sea, si lo estuvieras haciendo a mano, sin la computadora, bueno, posiblemente sí, ¿no es cierto? Pero, pues, eh, no. Estos valores de acá, ¿no es cierto? Fíjate, porque capaz que querías dibujar, ¿no es cierto? Este gráfico, ¿no es cierto? En la, haciendo uso del R, pero fíjate lo que te pone aquí, estado estacionario, concentración celular en el estado estacionario, claro, cuando la derivada es igual a cero, ¿no? Y no es el caso. Es por eso que, para eso sirven las decociones diferenciales, pues, para cogerle todo, todo el intervalo del tiempo. Ya. Bien, más cosas. Ingeniero, sí, buenas noches. una pregunta, bueno, era algo respecto a la última, al último literal también. No sé si, bueno, yo al momento de cambiarle en mi código, no, eh, la concentración de células iniciales, o sea, si le ponía cero, bueno, lo que pasaba era que no, no había crecimiento celular, las células no me crecían. Entonces, eh, no, eso, esa pregunta solo le respondí teóricamente, no, no le hice otro código en sí, no sé si es necesario o, o no importaría. Fíjate, Silvia y Micaela, que esto cae en la misma, en la misma pregunta de tu compañero anterior, ¿cierto? Y es lo que le decía a él, claro, si lo resolvemos de manera, sin hacer uso del R, pues, caería en la lógica, si no tengo células, esto no crece, ¿verdad? Entonces, eh, no, o sea, la verdad todavía no tomo una decisión, porque, claro, no había pensado en esto cuando estaba haciendo yo mi resolución, no lo había pensado que me podían responder así, entonces, eh, no sé, ahora mismo no lo sé, tengo que, tengo que, hacerme la matriz de calificación, la, el, ¿cómo se llama el, no es la rubrica, la guía, la guía de calificación para su prueba, eh, en base de lo que hemos hablado hoy día, ¿verdad? Y consideraré lo que me dices tú, y lo que me decía tu compañero, ¿no es cierto? de una respuesta teórica en la, en la última pregunta, y no una respuesta utilizando el código del, del R. Claro, ingeniero, pero era, o sea, bueno, yo le respondí así, más que todo para, para ahorrar tiempo, entonces, pero bueno, gracias. Sí, sí, correcto, sí, sí, les entiendo perfectamente, ¿no? Entonces, sí, ya te digo, o sea, ahora no te puedo decir, es que está mal, tenías que usar el R, no, digo, voy a, voy a pensarlo, voy a meditarlo, y mientras haga la, la rúbrica de evaluación, pues ahí, ahí aparecerá cuál, cuál ha sido la, la decisión que he tomado para calificarles la prueba. Bien, más cosas, de esto de la lección. Nada más, vale, vamos a lo nuestro. ¿Cómo les fue con la tarea que estaba pendiente con ustedes? Que es resolver el ASM, utilizando, utilizando código del R, el ASM1, ¿cómo les fue con eso? Yo estaba ya calificando, pero veo que, estaba codificando, siguiendo estas mismas ideas, ¿no? Mira, siguiendo las mismas ideas, ya le estaba codificando al ASM, sí, lo que están viendo no es del R, sino es el, 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 ¿cómo se llama? el, el de texto, ¿no? O sea, yo, para no estar escribiendo ahí a cada rato en el R, y estar no dándole ahí con, con el enter, ¿verdad? Pues me lo voy, me lo voy codificando así. Entonces, tengo primero algo llamado, definición de parámetros cinéticos, ¿sí? Les, en este vector he puesto valores al azar, definitivamente, porque todavía, y eso es la tarea, ¿verdad? Y estos parámetros cinéticos salen del, del documento del ASM, ¿no? Tengo el estado de las variables iniciales, fíjate, estas variables de aquí son 13, son 13 variables iniciales, porque tengo 13 diferenciales, eso también sale del ASM, la secuencia del tiempo, bueno, fundamentalmente aquí, y pues estoy haciendo, ya definí todas las ecuaciones, les llamé 1, o 2, o 3, hasta la U8, y aquí he definido todos los, los diferenciales, ¿no? Que es poner en la matriz, poner en la, de la matriz del ASM, pues ya pasarlo acá al código, ¿no? Pero, el problema que estoy teniendo, ya les comparto la pantalla, y primero les comparto lo que estoy diciendo yo hasta ahora, yo que estoy jalado de una, en una, en un carácter, todavía no encuentro dónde está el problema, les comparto el R, para que lo puedan ver, estoy aquí, ya, y me gustaría ver cómo les fue a ustedes, capaz que ustedes sí lo lograron, y el que está aquí parqueado, soy yo, abro mi consola, pego mi código, que es lo que les enseñaba antes, no todos los parámetros, y me digo, no, no, pero el instante en que le doy al lente, me dice que en esta línea, en la última diferencial, tengo un símbolo inesperado, y no lo encuentro, y no lo encuentro, o sea, ya me está cargando todo esto hasta acá, pero en esta línea, en este diferencial de aquí, hay un símbolo inesperado, que no sé qué será, bueno, en fin, en eso estoy acabando de codificar esta parte, ¿cómo les fue a ustedes chicos? Me gustaría que, dos, tres personas al azar, me enseñen cómo les va con la codificación del modelo, qué resultados han obtenido, no sé por qué le falta ponerle el vector, la letra C, no, mi Polet, no sé, o sea, lo que puedo hacer es copiarles el código que estoy manejando yo, en el chat, ¿no es cierto?, y que ustedes le vayan viendo, ¿sí?, pero puede ser que sí, capaz que si me falta algo del vector, no estoy seguro, capaz que es la, no sé si está la letra C aquí, no lo sé, les copio aquí en el chat mi código, sobre el cual estoy trabajando, ¿no?, y según el R, tengo un, tengo un, un error ahí, pero, me gustaría ver qué han hecho ustedes, me gustaría ver qué han hecho ustedes, cómo les fue, si ya lo lograron calificar, cómo les fue con eso de los dos vectores de tiempo, que mencionaba, etcétera, etcétera, eso me gustaría ver así al azar, ¿no?, ¿cierto?, dos personas, dos, tres personas voluntarias, que me enseñen cómo están, cómo están dando su trabajo, adelante, José Damián, échale, a ver, ¿cómo está?, yo tengo el código, pero no tengo puesto, o sea, usted tenía puesto los parámetros al azar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, entonces, yo tengo el código ya hecho, pero sin los parámetros, porque no sabía qué poner, o sea, no sabía cuáles eran mayores a uno, menores a uno, y pues eso dejé en blanco, entonces, no quería yo pasar el código para, si quieres, levántame la mano, pues, para que nos compartas la pantalla, para ver cómo están, no sé, y si es que alguien puede ir viendo también el código este, que les acabé de poner en la, en la, en el chat, para ver en dónde estoy equivocado, pues, sería espectacular también, ya listo José Damián, ya eres el anfitrión de la reunión, veamos qué es lo que te ha salido a ti, así tengo, así están todas las fórmulas, si no me falta esto, y pues también, ah, puse aquí dos estados, y dos tiempos, para cuando tengamos que, que cambiar algún parámetro, que aquí solo haya que cambiar aquí a times, dos, ya aquí, aquí puedo ver, sí, la idea que tienes, es muy buena José Damián, pero aquí veo un problema, el estado, en tus vectores de estado, estado uno, y estado dos, deben estar definidos, los puntos iniciales, de los diferenciales, y los, los diferenciales, según el ASM, ¿no es cierto?, son todas las columnas, que tienes ahí, son como trece columnas, oh, cierto, no me di cuenta, cierto, cierto, entonces, no, ese código, lo veo incompleto, y ya te digo, yo lo que hago, y esa es mi forma de proceder, sin querer decirles, que esa es la única, ¿no?, yo voy poniendo números al azar, en los parámetros, de definiciones iniciales, después ya, la idea es que me corra con números, después ya pondré los parámetros, que recomiende el libro, y ya está, bien José Damián, gracias, ¿quién más me quiere presentar algo?, Edgar Alexander, te voy a dar la capacidad, de que seas moderador, y que puedas, compartirnos pantalla, ¿no?, Edgar Alexander Torres, sí, qué buenas noches, ya le compartí, ¿cómo te fue a ti?, ¿te corrió?, sí, o sea, sí me corrió, pero no sé, tal vez, si es que estoy tomando mal, los parámetros, entonces, a ver, chévere, veamos, veamos eso, si es que ya corre, genial, hasta que compartes, yo voy a buscar, un poquito más de café, ¿sí?, espérenme, un segundito, nos revuelo. Gracias. Ya estoy viendo tu pantalla, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en esta aventura de codificar el ASM? Bueno, de lo que había leído el archivo del ASM, había leído que, por ejemplo, las diferenciales que están con... Había ciertas diferenciales que trabajaban con un tiempo y ciertas diferenciales de la tabla que trabajaban con otro tiempo. Ya, ajá. Entonces, lo que yo leí, pues, obviamente son sacando todos los parámetros que estaban en la tabla. En este caso, los parámetros que yo le tengo son todos los que enuncia el archivo, ¿no? Correct, ya. Lo que le hice es, por ejemplo, que primero me corra todos los diferenciales que están con respecto a XS, XBH, bueno, etc. Ajá, sí, 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 sí. Entonces, en las variables que le pongo en el state que usted le puso, pues, obviamente tiene que tener el mismo número que el mismo número de diferenciales, ¿cierto? Ah, correcto. Entonces, lo que le hice fue, bueno, aquí están con todos los parámetros que son exactos del archivo. Ajá. Le leí también que, por ejemplo, estos diferenciales que están con respecto a XS, XBH, etc., que trabaja con un tiempo de 10 minutos, entonces yo por eso he definido un vector, pues, que me dé de 0 a 10 y que vaya, pues, de 0,01 en adelante. Perfecto. Entonces, si yo le mando a correr, pues, obviamente los parámetros y las variables con el tiempo y todo el, el, todas las diferenciales, pues, el primer gráfico que yo obtengo, pues, es el primer valor ahorita. ¿Pero es una? No te escuché. Ah, mira, qué interesante. A ti sí te cobran los gráficos, súper bien. Ajá, entonces, lo que me salió, pues, obviamente, como estoy solo utilizando los diferenciales de XS, XI, o sea, bueno, esos diferenciales, pues, entonces, bueno, me grafica de esa manera y simplemente hice lo mismo, pero en cambio para los diferenciales que, que son con DSS, DS inicial, DS con respecto al hidrógeno, entonces, hice lo mismo. Apliqué las mismas, pues, parámetros y las variables, pues, igual les fui leyendo del archivo y les fui como que codificando, ¿no? Ajá, 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 ajá. Y, y en este vector, en este segundo vector, pues, había leído también que va, que, que este tipo de reacciones que están en, en función de, de, DLS, pues, eh, trabaja en un tiempo muy corto, entonces, yo, por eso, yo le puse de 0,02. Para simular que es un tiempo más corto, entonces, simplemente, igual, hago, hago el mismo bloque, simplemente le codifico las, las ecuaciones, y, pues, le mando a correr, y, y tengo estos otros gráficos con respecto a S, Y, DS. Ajá, 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 qué bien. Ajá, 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 ajá. Y, pues, si les ponemos dentro del mismo vector del tiempo, ¿de acuerdo? Para ver qué, qué resultado te da, ¿de acuerdo? Ya, entonces, eso me faltaría, bueno, ver todas las secciones y, mismo, ya. Está súper bien, súper bien, te felicito. Gracias, Edgar Alexander. Bien. Le doy la palabra a Paula Alejandra Reina, que le convierto en moderadora, y, pues, que nos enseña. Ah, dije, bueno, se me quedó levantada la mano, pero, bueno, no importa. La cosa es que yo le había hecho, como se supone que hay que poner las 13 variables, yo no sabía si es que quitarles o no de la, de la ecuación a las que ya no cuentan para cada vector de tiempo. Ajá, ajá. Entonces, yo les puse como ya igual a uno, pero ahorita viendo cómo hizo mi compañero, mejor le quito de los, o sea, le quito de las variables de, de la resolución y les paso a parámetros. Y cuando... Ahorita ya entendí eso más o menos, porque así no me salía que tengo muchos datos y que ya no se puede resolver. Ah, eso te salía. Sí, pero tengo una pregunta, Inge. Sí, dime. Eh, yo leyendo el paper encontré que se puede hacer en tres intervalos de tiempo. Mmm. Que hay tres grupos. Y si no estoy mal, creo que sí. El, el SEO era el que estaba dentro del último intervalo de tiempo, que era en un segundo. Ya, un segundo de intervalo de tiempo, imagínate qué locura. Ajá, decía que a ese le miden en un segundo y así, y cambiaba para las otras. Entonces, yo estaba haciendo para los tres, pero eso no entendía lo de las variables, de cómo poner el mismo número de variables en los parámetros. Entonces, ahorita ya entendí, así que ya. Chévere. Ya, ya sé cómo cambiar. Listo, gracias. ¿No quieres compartirnos nada de tu pantalla? ¿Algo que nos pueda dar luces a los que estamos codificando esto? Eh, bueno, pero creo que no está bien. Uh, aquí estamos aprendiendo todos. Ya, ya comparte entonces. Échale, gracias. Luego le voy, luego, bueno, ya les voy a convertir en moderadores a David Augusto y Mar Jiménez, para que nos presente lo que él tiene. Ahí se ve. Se ve, sí, ajá. Ya, entonces, aquí está, yo tenía los parámetros y los tres vectores de tiempo, pero esto es lo de aquí, esto es lo que no sabía si quitarle o cómo hacer para que me quede igual el número de ecuaciones con los parámetros. Entonces, les puse como uno para iniciar. Ahí está. Pero ahora veo que le puedo quitar aquí y pasarle parámetros. Fíjate que ahí estás diciendo que las derivadas, por ejemplo, de DSS con respecto al tiempo es igual a uno. Sí, por eso decía, esto está súper mal, pero no sabía cómo ponerle. No, pues muy bien, te felicito también. Gracias por compartir. Sí, muy bien. Ya dije, esto es lo que había avanzado hasta ahora. Ok, ¿a quién más le di al David Augusto? A ver, David Augusto, enséñanos qué es lo que has hecho tú. A ver, eh, ahí se ve. A ver, básicamente incluirle todos los parámetros en el estado inicial de X, B, A, S, S de las diferenciales, y después se introducir para formar una función y resolver la ecuación diferencial. Ya, ya, muy bien. Como el tiempo era bien bajo, como dijo mi compañera antes, le resolví con las ecuaciones diferenciales todo seguido. Toda está sola. Sí. Las tres ecuaciones diferenciales. Así es. Y con esto me quedaron estas gráficas de acá. Veámosle. Ah, mira qué interesante, son distintas, ¿no? Es distinto comportamiento, ¿no? La que está media rara es la X de H. Esa no, 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 no le explico por qué sigue saliendo así. Esta es la concentración de, es la concentración celular de los heterótrofos, me parece, ¿no? A ver, sí, heterótrofos, biomasa de heterótrofos activos. Dicen que en un cierto tiempo decae y después empieza a crecer otra vez. Puede ser, es que eso puede ser por las condiciones de la cinética que esto tiene, ¿no? Claro. Y luego de eso, también salen estas dos gráficas de acá. De ese y. Hay unas, hay unas diferenciales, no sé si le vieron. Gracias, David, fíjate, capaz que a ti te salió, David. Hay un diferencial que no tiene coeficientes, que es el DXY, me parece. En el peter estaba, que le estaba viendo, yo le digo, qué raro, esta no tiene. Sí, le pusiste la diferencial de los sólidos, la materia orgánica inerte. Sí, ese no sabía cómo hacerle, porque no tiene los coeficientes. Sí, exactamente, me pasó lo mismo a mí, dije, qué raro esto. Entonces le puse yo en mi código, lo verán ustedes ahí en la, en la, en el chat. Le puse yo, pues, que, que sea cero, que sea cero, ¿no? Bueno, gracias, David Augusto. Muchísimas gracias, muy bien, buen esfuerzo, buen trabajo. Hay que incluirle también ese diferencial, ¿no es cierto? Ya, listo. ¿Quién más me levantó la mano? Brenda Nicole Reyes. ¿Cómo le fue, Brenda Nicole? Inche, buenas tardes. Yo le comparto para el que le vea. Bien. Ya, verá, yo, yo tuve aquí, yo tenía un problema con el SEO, porque yo le había hecho para una sola, para un solo, para un solo intervalo de tiempo. Pero tenía un problema justamente con el SEO, y no sé si el SEO al ponerlo aquí solito, o sea, yo le puse como 40, se podía contar, ¿no? Porque justamente el SEO me causaba muchos problemas, pero a pesar de eso, acá a mí me sale un error. O sea, bueno, no me sale, me sale como un mensaje de alerta, pero en realidad no me sale un error. Y a mí me salieron estas gráficas, pero, o sea, no son, son como líneas rectas, solo en la, en la siguiente, es la que me sale como... como estas curvas, pero más bien no me salía. Pero yo el ixb y el este ix, yo lo vi en otro paper, que yo voy a hacer de la SM1, igual que estaba investigando, y ahí yo pude encontrar incluso variables que no coincidían. Ah, ¿y qué versión de la, de la, de la, de la SM le viste? ¿El mismo SM1? Sí, la SM1, o sea, eran las mismas, las mismas ecuaciones, pero al final ya me daban otras variables que incluso no le tomaban en cuenta en el paper que le habían tomado. Pero eso digo, o sea, al asumir yo este SO aquí solito, ¿estaría bien, no estaría bien? O sea, ese también era mi duda. Yo creo que mejor, Verena, Nicole, ponle ese SO dentro del vector de los parámetros. Ahí no me sale. Ahí no te, ahí no te funciona para nada. Ahí no me funciona. Ahí me sale error. Ah, es que le estás poniendo en el vector del estado. Si le pones en el vector del estado, significa que ese es variable que se diferencia, ¿no? O sea. No, no la he probado acá, la verdad. Pruébale ahí. Déjenme lograr. Sí le pegaste, ¿no? No, ahí no me sale. No sé por qué. Ah, bueno, me sale creo que lo mismo. Sí, me sale lo mismo. Pero no creo que se te pegó el SO. Lo que pasa es que acá yo le puse para que se vea una tabla, pero el SO sí se pegó. Ajá, es que yo le puse que se vea una tabla. Ahí llegué y está el SO. Ajá. Y no te sale tampoco, ¿no? O sea, me sale lo mismo. Pero ya no te da el error. No, sí me da aquí el warning message. Ah, cierto, ahí está. ¿Será que está ahí? Cuando me suele pasar eso a mí, lo que hago es dividir el tiempo en menos espacios, ¿no? Déjame ver en con qué divisiones le tienes el tiempo. Sí, o sea, qué sé yo, divide de, quítale un cerito en el byte, ¿no? 0.0, porque estás dividiendo cada espacio de tiempo en 100 partes. Veamos, es que quitándole eso, ¿no es cierto? O sea, dividiéndole el espacio de tiempo en... Igual me sale... Igual. Qué extraño. This is a one of work. Ah, incremente los pasos del tiempo, fíjate. O sea, que le ponga más, ¿así? No, o en tal caso ponle más largo el vector del tiempo. No le pongas, qué sé yo, del 0 al 100, de 1 en 1. Es por este error de cálculo lo que se deben tener los dos vectores. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo ahora. Ya lo entiendo ahora. Claro, te sigue saliendo lo mismo. Incremente los máximos de step. Increase max de step. Ay, esto habría que verle que... Porque ahí posiblemente la respuesta está pensando en el error que te da. La respuesta está en la... En cómo se define el ODE. Capaz que en el ODE se le puede definir que tome otro tipo de pasos del tiempo. Y podría dar una solución. O definir dos vectores. Así como están haciendo los otros compañeros, ¿no? Que se me ocurre ahora. Gracias, Brenda Nicol. Le voy a dar... ¿Quién más, Jefferson, Fabricio? ¿Tú estabas con la mano levantada? Ya, Inge, ya la comparto. Perfecto. Le van bajando la manita, por favor, ya cuando les... Cuando les... Cuando les... Ya les toque. ¿Sí? Eso. ¿Cómo te fue a ti? ¿Sí? Ahí se ve Inge. Sí. Se ve perfecto. Y le decía que... En dos rangos. En tres rangos, pero el último era el SO, que no tenía ninguna variable. Entonces, aquí... El SO. Aquí este... El SO. Sí, es que cuando me dices el SO, yo entiendo que es la derivada, o sea, la columna 8 de la tabla de la SM. Ajá. Este... Este no le... Como se llama, no tenía las dos variables. Entonces, yo le tomé como el primer... El delta del tiempo, de cero a uno. Ajá. Y me salen estos gráficos de la biomasa. Todas están en fase de crecimiento, por lo que veo, ¿no? Ajá. De los VH, que son los heterótrofos. El X de los VA, que son los autótrofos. Todos están en fase de crecimiento. En Vélez, si le puedes aumentar un poquito el vector del tiempo. Que no vaya de cero a uno, sino ponle de cero a más cincuenta. Para ver qué es lo que nos... Cómo se comporta esa curva de crecimiento ya en tiempo mayor. Oh, mira tú, qué interesante esto. Sí, vamos a ver, sí. Ajá. No resuelves todas las ecuaciones diferenciales, ¿no? Sino solo tomas un grupo de ecuaciones diferenciales. Claro, esto es el grupo que me dice el libro. En ese delta de tiempo. Ya, perfecto. Y nos hizo... Y acá están de los sustratos del otro grupo que me dice el libro. Para el delta de tiempo. Este está de... Para un segundo. Uno, ¿no? Un minuto creo que es. Y me salen estas gráficas. Estos son los... Pero cuando le haces zoom no veo nada. O sea, no le veo grande al gráfico. Qué extraño. Ahí se ve. No. ¿Sabes lo que pasa? Creo que nos compartiste la ventana y no el escritorio. Yo le pongo ahí. Cuando se comparte la ventana, las ventanas emergentes no... No fluyen. Ahí sí. Ahí, correcto. Ahí sí se ve. Ah, mira qué interesantes estas gráficas. SS son sólidos solubles, ¿no? Déjame ver SS. SS son sustrato biodegradable disponible. Ah, y ese va bajando. Claro, esa es la intención, ¿no? De que vaya bajando el SND. ¿Qué es el SND? SND. El SND es el nitrógeno orgánico biodegradable soluble que también va bajando. Ah, qué interesante. Este está súper chévere. ¿Qué nos envías, David Augusto? Avísanos. ¿Qué es lo que nos envías? Dije, era... Doctor, era del código que usted tenía. Le faltaba un paréntesis. Faltan algunas variables de parámetros. Entonces, le estaba enviando por echar eso. Ah, chévere, gracias. Ah, me faltaba un paréntesis. Sí, ya le puse eso. ¿Y qué pasó con ese código? ¿Corre o no corre? Ya corre, pero dice que le falta la variable KH, dice. Bueno, ya lo veré. Gracias, David. Y ahí más parámetros, dice. Oye, estos gráficos están súper plenos. Súper, súper interesantes. Hay que verle las unidades, porque si es que es un minuto de tiempo, un segundo... Sí, sí, eso también tenía una pregunta de cómo se manejarían las unidades, porque los deltas nos dicen de un minuto o de un segundo también. Claro, es que eso versus una operación real de reactor no tiene un sentido físico, ¿no? Bien, te felicito. Hay que, entonces, en este caso, a las personas que ya les está corriendo todos los juegos de los códigos, el siguiente paso es ver esto de justamente las unidades, para que tenga un sentido lógico y físico el código, ¿no? Eso, muy bien. Gracias. Gracias, Jefferson, Fabricio. Muy bueno. A ver, ¿quién más estaba en la lista? Aquí veo... Irán bajando la mano, no serán malitos los que ya presentaron. A ver, aquí le tengo, según mi lista, a Selvi y Micaela. Ventimilla y después a Nicol Mabel Pinto. Hay alguien más en la sola mano que le hice moderadora. Y Naomi Polet. Hagamos ese orden. Selvi, Nicol y Naomi. Por favor, adelante. Ya lo presento. Me avisa. Se ve perfecto. Ya, sí, yo lo que hice, bueno, a mí también me sale el mismo error que Brenda, pero yo sí tengo el más grande el intervalo de tiempo, entonces, no sé, porque yo lo primero que planteé fueron las ecuaciones del sustrato, porque la cinética del... o sea, está en función de la cinética de la biomasa, está en función de la cinética del sustrato, según lo que entendí. Ajá. Entonces, al momento de graficar, me salían estas gráficas, pero yo repetí todo, o sea, hice lo mismo con... Repetí con diferente intervalo de tiempo cada cinética, si me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente, pero aquí me llama la atención. A ver, los gráficos que tú tienes del XBA, XVH y el XBA, que son los heterótrofos y los autótrofos, les veo bastante consistentes con la realidad, ¿no es cierto? Yo utilicé los valores que estaban en el PDF, o sea, algo cerca, relacionado. Ya, sí. Me refiero a la forma del gráfico, no sé si le puedes hacer un zoom, por favor, al gráfico, Silvio Micaela. Ah, no lo vemos. Ya, es lo mismo que le pasó a otro compañero, que nos compartió la ventana y no el escritorio. Y es así que las ventanas emergentes no las podemos ver. Si nos vuelves a compartir, pero el escritorio, ahí sí lo podemos ver. Creo que sí compartí el escritorio. Ah, sí está el escritorio, es verdad, ¿no? ¿Y por qué más se sume esta cosa? No sé. Mira tú. Es que debe haber otra pantallita al lado del R. Ahí mismo en la aplicación del R debe haber otra pantalla. Ah, aquí está. Ah, mira tú. Entonces, yo veo, por ejemplo, la gráfica del XBH. Entonces, veo que cumple una forma logística de que tiene la fase lag y tiene la fase de crecimiento, ¿no? Y después empieza a recaer. Posiblemente, si lo aumentas, el vector del tiempo. Otra cosa que me llama la atención son los SS. ¿Qué es del SS? Déjame ver. El SS es del sustrato biodegradable. Va subiendo cuando debería ir bajando, ¿no? Y el SO, ¿qué es del SO? El SO es el oxígeno. Ay, la curva del oxígeno es excelente, ¿ah? Fíjate cómo se ve la fase y cómo se ve que consumen, ¿no es cierto? Y después empiezan a funcionar los otros. Qué buenas gráficas estas. Veamos, Silvia y Micaela, ¿podrías, por favor, aumentarle el vector del tiempo 2? El times 2 que tienes. Para ver qué les pasa a las... Le pongo 600 también. Sí, pero bájale el by, porque son muchas divisiones. Ponle igual 600, déjale con un 0.1 en ambos, ¿no? Por favor. Es que muchas divisiones es muchos cálculos. Ya, ahí veamos qué nos da. ¿Y te sigue saliendo el error? Me imagino que sí. Sí, se ve en sacar, en correr. Ya, ahora sí, veamos cómo te quedaron las... Ah, sí. De que... Dice que trabaja demasiado. ¿Qué nos importa? Veamos cómo te quedaron las gráficas, por favor. Y las otras, las que se veía el crecimiento de los bichos. Ah, mira tú. Ah, qué interesante. Fíjate. No, no son las mismas gráficas anteriores, Silvia y Micaela, porque antes decía times 2, en la escala del tiempo times 2. Ah, capaz que bueno, como les pusiste igual a las dos, ¿no? Me dio solo uno. O sea, no creo. Me interesa porque fíjate las gráficas que le vimos antes, el XBH y el XBA, que es el crecimiento de los, de los bichos, ya tienen otra, ya tienen otra forma. Y en el XBA se te reproduce un comportamiento como el que tiene el David Augusto, fíjate. que crecen en el XBA, crecen y luego decrecen y luego ya se mantienen abajo. Hmm. Interesante esto. Yo creo que es aquí todo con el juego de los vectores de los tiempos para que se definan bien las gráficas y poder entender qué le sucede al vector, una y dos. Y hay que pensar, o sea, hay que ya incluir las unidades, o sea, ya para ver si es que el tiempo ya tiene un sentido lógico, ¿no? Porque no, o sea, le estamos poniendo un número, pero no sabemos es que el tiempo, o sea, en qué unidades están en el tiempo, son horas, son minutos de esos del reactor. Bien, gracias, Celina Micaela, te felicito, es un buen trabajo también, ¿no? Sí, pero mi pregunta aquí era que si estaba bien utilizar, o sea, solo cambiar el tiempo en ambas cinéticas. Yo pensaría que sí, yo pensaría que sí, porque eso es hacer caso la recomendación que dan los autores del paper, yo pensaría que sí, y lo que me preocupa es estos warning message, de que ha, de que no está integrado totalmente todo, ¿no? Hay que ver, hay que ver qué es, y para esto hay que leer un poco de la, de la, ¿cómo se llama? De la, del help, del ODE, para ver, para, o sea, hay que evitar que, hay que evitar que le salga ese error, porque significa de que no están convergiendo todas las ecuaciones. Bien, gracias, ¿a quién le tocaba el turno? Después de Céline Micaela, ¿a quién di la palabra? Ya ni me acuerdo, pero bueno, Nicole Mabel Pinto, tú estás con la manito levantada, y después no, no mi paleta, exacto, Nicole Mabel, y después no mi paleta, por favor. Nicole, buenas noches, si se puede ver. ¿Se ve? Perfecto, cuéntame, a ver, ¿qué es lo que te sale a ti? Bueno, yo tengo hecho solamente para un tiempo, todavía no, no le divido. Ah, y bueno, ¿qué gráficos te salen? ¿Y me salen estos gráficos? Aquí no sé si se puede ver en grande. Eh, no. Solo vemos unos chiquitos, ah, mira, 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 mira. Y el XVH solo se muere, fíjate que el XVH se muere. Algo no está, algo está un poco raro ahí, porque es que deberían crecer los bichos, deberían crecer esos bichos, el XVH y el XBA. Y claro, solo si es que crecen los bichos, vamos a ver cómo las curvas del SS van a, van a desaparecer, ¿no? El SSND, ¿qué es el SSND? Deja a ver, porque les crece mucho, ¿no? Y fíjate, es escala de 600, cámbiale la escala de 600, por favor, ponle solo hasta 100, Nicole Mabel. ¿Dónde son hasta 100 exactamente? Para ver que, que, si es que se, si es que se nos define mejor, o nos da otra idea. Ah, mira tú. Entonces, el XVH, que son los heterótrofos, están muriéndose, y claro, es por eso que, ¿qué consumen los XVH? Déjenme ver la matriz. Los XVH deben consumir, Anostic Growth. Capaz que está muy alto el Decay, también el parámetro del Decay, hay que ver cómo, cuánto influye. Bueno, bien, igual, la misma recomendación de los otros compañeros, ¿no? Hay, tenemos que incluir la escala del, bueno, tenemos ya una escala del tipo, pero hay que ver si es que estamos en unidades coherentes, y tenemos que reducir esos sólidos, porque nuestro, nuestro retratamiento está en el S, en el SS, pues los sólidos, la, el material biodegradable disponible. Y, ¿dónde más? El S, el XS, ¿cómo está funcionando el XS? El XS se está degradando, fíjate, la curva está bajita. Recuerden que esto es el manejo de los lodos, entonces hay que ver que se nos degraden, ¿no? ¿Cómo está el oxígeno? La curva del SO. Uy, es prácticamente todo anaerobio, tu crecimiento, fíjate, prácticamente, claro, es por eso que no, es por eso que no, no, no levantan cabeza los de XBH. ¿Alguna cosa con el oxígeno capaz? ¿Qué valores tomaste de los parámetros? ¿Los recomendados? ¿O valores al azar que tú pusiste en los parámetros? ¿Los recomendados? Sí, busqué ahí, en el paper. Bueno, pues hay que seguirle moneando, hay que seguirle moneando, para que se puedan cumplir la lógica de esto, o sea, la lógica es que se, que se consume el sustrato, ¿sí? Los nitratos y nitritos, a ver, ¿cuáles nitratos y nitritos en tu curva? El S, N, O. Uy, están subiendo, claro, es que tú, según la combinación que tú tienes ahí, de los parámetros de ese, el nitrato y nitritos están creciendo, fíjate, cuando se deberían tratar. Mmm, qué interesante, y la alcalinidad, ¿qué le pasó a la alcalinidad, el X-Salt? X-Salt, ¿dónde está el X-Salt? No lo veo, el S-Salt. Está acá. Que se hizo mucho pH, no le veo, ¿verdad? En lo que nos compartes, no le veo. Ah, no sale todavía, o sea, son dos partes, esta y esta. Uy, se está haciendo muy alta la alcalinidad, ¿no? Y el X-Salt. Entonces, hay que buscarle otro juego de parámetros, pensaría yo. Pero mi pregunta es, o sea, ¿cómo le puedo separar de los tiempos? Porque se supone que no se va a resolver, porque unas ecuaciones diferenciales, se estarían resolviendo con un tiempo, y otras con otro, pero entonces, unas dependen de las otras, están en función de otras. Entonces, es por eso que cuando yo le separo los tiempos, no me resuelvo, y me sale error, que me falta un parámetro, que está más abajo, resuelto con otro tiempo. Yo hiciera otro vector de tiempos, times uno, times dos, y tuviera dos outs, outs uno y outs dos, con los distintos tiempos, sin cambiar la cinética. Porque ya la cinética, la tienes bien escrita, ¿verdad? Están todas las ecuaciones diferenciales ahí, que deben ser trece, si tienes trece, ¿no? No, no tienes trece ecuaciones diferenciales. Tengo once, o sea, dos no le puse, porque no, no tenían ningún, eran los inertes, ¿no? Entonces, no. Ah, sí, el DSI, el DXI, esos no le tienes, ¿no? Veré si le puedes incluir esos, que esa ecuación diferencial es igual a cero, o sea, de que cero es esa, esa diferencial es igual a cero. Pero de todas formas no le afecta, porque como es cero, o sea, no cumpliría ninguna función, por eso no le puse. Ya, vale. Entonces, mi sugerencia es que te hagas dos vectores de tiempo, y que tengas dos salidas. Que resuelvan, que resuelvan, este, las once ecuaciones diferenciales, los, cada vector de tiempo, porque si es que le hago separado, no me resuelve. Hay que probarle. Pruébale, para ver con cuál te resuelve, cómo te funciona. O, un grupo de ecuaciones diferenciales, con un vector de tiempo, y otro grupo de ecuaciones diferenciales, con otro vector de tiempo. Creo que ahí va a estar más lógico. Claro, eso estaba haciendo, pero es que lo que pasa, es que así no se resuelve, porque, eh, un grupo de ecuaciones depende del otro, que aún no se resuelve, y están en distintos tiempos. Entonces, por eso no corre, porque dice que le falta, eh, la variable que todavía no está resuelta, en el otro vector de tiempo. Ah. Yo diría que ese es el error. Entonces, por eso, tendría más sentido resolverse con un solo tiempo, porque todas, las ecuaciones diferenciales, estarían resolviendo en un mismo, eh, intervalo de tiempo. Ajá, ajá, te entiendo, te entiendo. Eh, pues, a ver, creo que alguien ya tenía la respuesta para eso, de las personas que nos presentaron antes, los códigos, creo que alguien ya tenía esa respuesta. Que lograba que se resuelva en dos vectores de tiempos distintos. Si nos pueden dejar los códigos en el chat, espectacular. Listo. Gracias, Nicole. Y, por último, Naomi Polet. Inge, eh, yo, yo, yo había alzado la mano para indicarle, pero ya le había dicho, creo que fue David lo de los errores, pero entonces ya, ya le comparto igual. Ah, ya, perfecto, gracias. Este, este era su código, Inge. Y, y, ese es mi código, ¿no? sí. Y en la línea 25 es KNH, porque, no tiene ese parámetro abajo, por eso también le, le sale error, porque arriba tiene, es de que un, definí mal la, la variable. cae. Cuando, está, y, el otro paréntesis que le faltaba, era el último, en la línea 53, que aquí le falta un paréntesis, porque está, en el inicio, solo uno aquí, y no hay quien cierre lo del inicio. Ah, y, ahí ya le, y, esto sería, lo mandamos a correr, y, ahí ya no le sale nada del error, y me aparecen los gráficos. No me digas, con un solo vector de tiempo. Sí, es, es, todo, es lo del suyo, ahí se, se arregla, y ya aparecen los gráficos, y, en el trabajo que, yo hice, igual está dividido en dos, dos tiempos. Ajá. Como decía mismo el documento, ahorita lo estaba variando, para ver si me salían, como los compañeros tenían esas curvas, más, pronunciadas. Y, como en el documento decía, que había que dividir las, las ecuaciones, las 13 que teníamos, para los solubles, y para los insolubles, sería, para las ecuaciones con X, y las ecuaciones con S, que serían, las de más abajo. Ya. Con los parámetros, igual que nos indicaba, en el mismo documento. Entonces, algo pasó. Ya estaban antes. Y el código que me enseñaste, del, que tomaron de base, el mío, es el último que copiaron, aquí en el chat de la reunión, Naomi Polet. El que dices que no salió. Si yo copié, fue primero el suyo, Inge. Déjame ver, qué pasó aquí. O sea, yo le iba a mandar a correr. Ya, ya, vale, vale. Ya, Inge, entonces, eso. Gracias. ¿Cómo? No te escuché. No, Inge, que no le escuchaba, que me digas, si es que le descomparto la pantalla. Sí, yo creo que ya estamos. Ya estamos. Gracias, entonces, chicos, fíjense, entonces, el siguiente paso para esto es. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, dígame, Karen Patricia. Sí, es que no entendí una parte de mi código. Es que ya le saqué, o sea, ya le traté de corregir todo lo que usted había mencionado ahorita entre los chicos, pero igual me sigue saliendo error. Ay, no sé si yo soy el error, pero no me sale. No digas eso. A ver, ¿estás dentro de los moderadores, Karen? a ver, Karen, te comparto para poderle ver. Ya, ya. Te doy la potestad de ser ahí. A ver, espérame un ratito, ya le he comentado. ¿Cómo es? ¿Escitario, verdad? Sí, es mejor, para poder ver las ventanas emergentes. Ya, espérame un ratito. Está un poquito. Qué genial, ya se resuelve ese código, ya se resuelve, qué buena cosa. Yo decía, ¿dónde está este error del que me decían ahí? Ya. Ya, sí se ve la pantalla. Ya. Sí, se ve la pantalla. Ya. Eh, me sale este error. Error en data. Que no tienes el DSS definido. Sí está definido. pero sí está definido. Ajá. Es que, ah, siento que está definido ahí, ¿no es cierto? Pues no lo sé. Pero sí me grafica, y no entiendo. A ver. No entiendo. Error en la evaluación. De incluso, en puf, dice que el data, madre de Dios. Ajá. Ah, pero es que, fíjate que el DSS, a ver. Ah, no, sí está en las mismas variables, ¿no? Porque veo que la, la una S es mayúscula, y la otra S es minúscula. En cinética, uno. Perdón, dije, se me cortó, me puede repetir. Estaba, estaba viendo la definición de las variables, porque dice que no encontré el objeto DSS. Ah, sí, pero no sé, según yo, sí está definido, y ya le cambié, y ya no sé cómo más cambiarle, porque, ya le cambié, pero me sale error, pero sí me grafica. No, pero es que, eso, ¿qué será? Otra de las cosas que yo suelo hacer, Karen, es, coger el error, ¿verdad? Y ponerle, o sea, copiar el error y ponerle en Google, porque posiblemente a alguien más le, le pasó lo mismo, y, ver qué nos, qué me dicen los blogs. Pero a ver, aquí, aquí le veo una, a ver, puedes ampliar un poquito los gráficos, Karen, Patricia. Ya, ya le amplio, a ver, déjeme, a ver, es que, es que, téngame paciencia, es que mi computadora está un poquito lenta. No, sí, lo puede ser. Eso. Mira, aquí me gusta, aquí me gusta cómo se desenvuelven las curvas del XVH y el XVA. Me gusta, porque el uno va subiendo y el otro va bajando. Se ve cómo va descendiendo. No, es que los sustratos solubles están, los DCS van subiendo, ¿no? Eso no está, no sé. A ver, Karen Patricia, yo en este momento no sé exactamente por qué te sale el error. No lo sé. Yo lo que suelo hacer cuando me salen errores, es copiar el error en el buscador, y a veces que a alguien más le ha salido algo parecido, y leo cómo lo lograron solucionar. Si es que no está ahí la respuesta, pues me voy a los helps de las primitivas, es decir, al help del ODE y esas cosas, y ahí me entero a ver cómo funciona posiblemente el orden en el que se escribe o falta una comita por ahí, alguna cosa evita que pase. ¿Qué es lo que te podría decir ahora mismo? ¿Qué es del procedimiento que hago yo? Me sale un error. Si no entiendo qué está pasando, copio el error en el buscador, veo si es que a alguien más le ha pasado lo mismo, y ya está. Y si no, después vuelvo a escribir los códigos, le cambio las variables, etcétera. Eso es lo que solo hacer yo. Sí, si a mí me salía lo mismo. Ahí hay. Sí, sí, escucho, Celia y Micaela. Y por eso le preguntaba, porque yo lo que hice, me salía ese error, porque yo, por ejemplo, al DS que tiene Karen, lo definía solo en la cinética 1, y no lo definía en la cinética 2. Entonces, para que no me saliera ese error, lo definí dos veces con las mismas variables. Eso fue lo que hice. Mira, ¿ves Karen? Ahí está la respuesta. Claro, porque es lo que nos decía una de las compañeras. Puedo repetir. Es que se me cortó. Mi teléfono está mal. Celia, repítale. Sí, perdón, es mi perrita. Era que yo le definí dos veces al DSS, tanto en la cinética 1 como en la cinética 2. Ahí estaría en diferentes tiempos, pero con las mismas variables, los mismos parámetros. Ay, ya, ya, ya te entendí. Ya lo voy a cambiar, a ver si se me quita. Ya, muchas gracias. Gracias, Karen. Listo, chicos, entonces, a ver, ¿qué es lo que, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que ponerle ya, a ver si es que el tiempo es de escala real. O sea, entender esto del tiempo, ¿no es cierto? Porque dicen, imagínate el diferencial en un segundo. Eso no tiene, no tiene sentido físico en el reactor, ¿verdad? Un segundo no tiene sentido físico. Y, ¿qué es lo que faltaba? Unidades, que es lo uno, del tiempo. Y el siguiente paso es, es tratar de incorporar, en el código, las configuraciones. Porque, si ustedes ven en la salida del código, del paper que tengo en base, ¿no es cierto? Son distintas, distintas, son salidas puntuales, claro, aquí en este código no se ven los gráficos que estamos viendo nosotros, ¿no? Y aquí tenemos distintos imputas, distintos rectores, que esto sería ya la siguiente parte de la codificación, para ver cómo logramos integrarlo dentro de esto, ¿no? Y con esto estaríamos finalizando nuestro, nuestro ASM. ¿Sí? Pues ya está. Bien, ¿alguna otra pregunta, o duda de su parte? Yo tengo una duda, ¿cómo es la parte que hay que definirlo de las unidades? O sea, hay que ver qué es lo que está calculando. O sea, ya las unidades están definidas de la matriz, te dicen, esto es por hora y por tiempo, ¿no es cierto? Sí. Hay que ver en esos gráficos que van saliendo, ¿no es cierto? Si es que realmente tiene sentido que trabaje de uno a cero horas y ver qué sucede en eso, o si es que te dicen, esto es en un segundo, eso no tiene mucho sentido en lo que son los reactores, ¿no? Eso es simplemente, o sea, ir echándole cabeza a las unidades y en la definición de nuestros vectores para ver si es que las salidas gráficas que estamos teniendo de resolver el sistema de las ecuaciones tiene sentido. ¿Sí? Y ya te digo, hay que ver que nuestra simulación, o sea, nuestro programa, pues, obtenga valores, que es lo que, la segunda parte, después de ver esto de las unidades, obtenga valores, algo parecido o similar a estos valores puntuales que nos pone el paper, ¿no es cierto? De la, del documento, y ahí ya lo tendríamos todo ya cerrado. ¿Sí? O sea, primero entender qué es eso de que si en el paper dice la escala del tiempo es un segundo, estoy poniendo como unidades un segundo dentro de mi vector o esto, o qué unidades, porque el vector es fácil definirle, times del uno al tanto con intervalo de tanto, pero eso, ¿qué unidades tiene? Ese es un número con el cual resuelve la ecuación diferencial, pero ¿qué unidades tiene? No sé si es que me, me estoy, me estoy explicando. Sí, estoy bien, gracias. Ya, chévere. Listo entonces, chicos, yo creo que hasta aquí por hoy. Hemos hecho la revisión de la prueba, hemos hecho la, sí, la revisión de la prueba, hemos hecho también la, la, esto del, del, del ASM, ¿verdad? Ya voy a seguir moneando yo mi código para ver a, a qué llego y ya pues veamos cómo nos va la próxima semana, ¿no? Ya para tener resuelto nuestro, nuestro sistema de ecuaciones. Sería interesante las personas que ya les está corriendo y ya lograron entender esto de la escala del tiempo y, de que, de poder ver qué efectos hay sobre las concentraciones de los, de los heterótrofos, por ejemplo, sobre las concentraciones de los, de los, de los, como son los otros, los, los, bueno, el XBH y el XBA, autótrofos, de teótrofos y autótrofos con el cambio de los parámetros, ¿no? Es decir, tener distintas curvas, porque estamos viendo una salida que es como un juego de parámetros. Veamos cómo le, con el código base de la lección podrían partir de ahí para ver si ya tenemos distintas curvas y ver, ah, mira, si es que cambiamos este parámetro, ¿verdad? Pues se comporta de esta manera la curva y esas cosas, ¿no? Que eso ya es operar el rector como tal. Ya, yo creo que ya está. Pienso que ya está. Si es que alguien logra, que eso es algo que todavía yo no logro. Como ustedes ven en el código que les compartí de la, de la lección, ¿verdad? Tengo yo escritos varias líneas para los juegos de parámetros. ¿Dónde está aquí? Como ustedes ven, ¿no es cierto? Aquí en los códigos de esto que les compartí, si yo quiero ver el cambio de un parámetro, tengo que escribir varias líneas con lo mismo e ir cambiando el valor del parámetro. Yo personalmente todavía no encuentro una respuesta para decirle al R que ese parámetro me lo vaya cambiando de una lista de valores. Sí, o sea, para no definir tantas líneas así como esto, ¿no es cierto? Sino de que este parámetro provenga de una lista de valores. Yo todavía no encuentro esa respuesta. Pero, si ustedes la encuentran, pues, sería genial que nos vayan, nos la compartan a todos, ¿vale? Listo, chicos. Yo no tengo nada más por el día de hoy. Creo que hemos avanzado un poquito más de lo que teníamos antes. Y, pues, ya estamos cerca, estoy convencido de que estamos cerca ya de resolver nuestra piscina de tratamiento de armas y poder entender los gráficos, que es lo más importante. Sí, porque como ustedes ven, es que la cantidad de cálculos que está haciendo lo tiene un sistema de tres ecuaciones diferenciales con tantos parámetros. Es una locura. Pero, bueno, de mi parte ya está. De mi parte ya está, muchachos. Si no tienen ningún otro comentario o ninguna otra pregunta, pues, ya le vemos por finalizada a la sesión del día de hoy y nos vemos la próxima semana. ¿vale? Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Adiós, adiós. Adiós. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Inge. Gracias, Inge. Inge.